Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a un vídeo sobre Death Stranding Algo diferente de lo que estoy trayendo últimamente, es decir Ya sabes que estoy trayendo lo que es más o menos cada 10 horas Estoy trayendo un vídeo de Death Stranding de cómo voy con la historia, de cuánto llevo jugado Mis impresiones, avanzando un poco la historia en ese mismo vídeo Pues hoy quiero explicar cómo se puede morir en Death Stranding, morir entre comillas, ¿vale? Ya dije yo que desde el principio yo estoy jugando a Death Stranding en dificultad difícil Porque para mí tiene la mejor escena en game, o sea, la mejor escena de muerte O la mejor escena de fin de juego que he visto en los últimos años en un juego, ¿vale? Entonces estamos aquí en un precioso paraje con una catarata enorme, ¿vale? Entonces vamos a subirnos ahí arriba y nos vamos a tirar de la catarata cosa hecha, ¿vale? Ya sabéis que se puede morir, entre comillas, porque loco en verdad no es morir ese concepto en el juego Que ya si lo vais conociendo ya lo entenderéis En este juego no se puede, no se muere, sino que cuando sufrimos daño Vamos a una especie de grieta en la playa Donde estamos separados de nuestro cuerpo Y tenemos que volver manejando nuestra alma Por así decirlo, tenemos que encontrar nuestro cuerpo en esa grieta Y ya reconectarlo, ¿vale? Conectarlo otra vez con nuestro cuerpo, esa alma Y ya volver a la vida, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver en una secuencia Que por cierto aquí hay un terminal de... Creo que es la cosplayer Y creo que ese terminal se activa pues trayéndole un paquete Así que habrá que buscar algún día Y estas son las típicas terminales que están ahí Y que coño, que no es obligatorio conectarlo Pero sería lo suyo, ¿vale? Y entonces luego no vayáis del vídeo Cuando se acabe lo que es los comentarios mi voz Porque os dejaré unos extractos de cómo se puede luchar con los EV Con los entreparados Es decir, para mí hay tres maneras de morir en este juego Es decir, simplemente sufriendo daño Ya sea disparo por los enemigos Ya sea por una caída como vamos a sufrir ahora Eso ya sería una muerte, ¿vale? Y la otra muerte es que cuando nos cogen los entreparados Cuando nos atrapan, ¿vale? Y cuando nos atrapan, pues entonces quedan dos opciones O nos escapamos de la zona esa negra de antimateria Y simplemente los monstruos desaparecen Si aparece una ballena, aparece una especie de león Que es lo que los vídeos que voy a dejar, ¿vale? Pues entonces tenemos dos maneras O nos enfrentamos a ellos disparándoles, tirándoles granadas Y los derrotamos O simplemente intentamos salir de la zona de antimateria Esa zona que parece así de petróleo negra Y entonces también desaparecen los monstruos O sea que hay dos maneras de escapar Cuando nos cogen los entreparados, ¿vale? Primeramente vamos a ver la muerte, entre comillas De lo que pasaría si nos quitan vida ya sea disparando Con los enemigos que nos maten O simplemente sufriendo una caída, ¿vale? Vamos a verlo Y luego ya os dejo las dos opciones De cuando nos pillen los entreparados, ¿vale? De simplemente luchando con los entreparados Y escapando Y luchando con los entreparados Y derrotándolos, ¿vale? Que nos suelta muchísimo Quiral, ¿vale? El material este de Death Stranding Entonces vamos a ver Qué pasa si Morimos, entre comillas Y vais a ver la secuencia, ¿vale? Que para mí es de lo mejor De hecho, ahora os clico Mira, agua profunda Ya nos dejamos caer Vale, y todo esto Cuando ya morimos Mira, esto incluso Es especial cuando nos caemos Y aquí ya aparecemos en la grieta Aquí ya estamos muertos, ¿vale? Ya estamos muertos Esto es cuando Incluso cuando perdemos la sangre Cuando ya nos quedamos sin sangre Peleando con enemigos Vamos aquí, ¿vale? Entonces Está ahí aquí Una especie de grieta Aquí hay también Gente muerta, ¿vale? Que si te acercas a sus almas Te haces una conexión Que te lo está diciendo ahí Almas de otras personas Quizás te topes con las almas De otros personajes En la grieta Si las toca Reforzarás la conexión Con ellos Y podrás compartir Más objetos, ¿vale? Entonces ya simplemente Aquí nos manejamos Con la palanca Y este hilo Amarillo, ¿vale? Ese hilo es el nuestro ¿Vale? Y entonces ya Mira, aquí lo hemos tocado Y ya pone conectado A Eva Markung 369 Antonio Lincoln Ese somos nosotros ¿Vale? Y entonces simplemente El hilo que habéis tenido O sea, el hilo que veis Este ¿Vale? Es el que tenemos que acercarnos Que es el nuestro El que está ligado a nuestro cuerpo Y ya pulsar el cuadrado Y repatriar, ¿vale? Y ya volveríamos Con esta secuencia Por la típica del trailer De la gestión Si os acordáis Que nos hace el pulgar Bebé Y ya volvemos Entre comillas A estar conscientes A nuestro cuerpo A nuestra alma Que estén juntos Y ya volver a la vida ¿Vale? Entre comillas Ya sabéis que el juego va a eso De que han descubierto De que la muerte no existe De que vas a otro lado Que luego puedes volver Que hay gente que no puede volver Y se queda su alma renegada Que eso es lo que es bravo Y demás, ¿vale? Pues así Se muere Otra vez Lo vuelvo a decir Entre comillas En The Edge Trending ¿Vale? Y ahora os dejaré Un vídeo de peleando Una vez que nos atrapan los EV Que luego nos arrastran En una secuencia Así de que nos arrastran A una zona Pues peleando con ellos Y escapando O simplemente Peleando con ellos Y derrotándolos ¿Vale? Que luego nos sueltan Bastante material Quirar, ¿vale? Simplemente ya estoy Un poco más De unas 3 o 4 horas Más avanzado Del último vídeo Que os traje Y deciros que por ejemplo Tengo materiales nuevos Como un exoescoeleto Todo terreno Que se puede subir Las montañas muy rápido Unos guanteletos reforzados Que incluso si nos caemos Podemos frenar la caída Y la bota de brilla Número 3 Que tiene más durabilidad ¿Vale? Y entonces eso Ya de uptrending Que sabe que estás Haciendo misiones En montaña Que es muy pesado Subir las montañas Te regala O te da la posibilidad De tener un exoescoeleto Para subir las montañas Más grandes ¿Vale? O sea que luego O sea más fácilmente Que luego te lo pone fácil De uptrending Que por ejemplo Ya tienes que hacer Una misión muy larga Al principio del juego Ya te pone una moto Que luego tienes que hacer Una misión muy larga Y con mucha carga Te pone un coche Como diciendo Oye Hazlo como tú quieras Pero que yo te esté dando La facilidad del juego De darte una moto Para que vayas en moto De que vayas en coche Con una carga ¿Sabes? Siempre te lo va poniendo A cosas hechas Como diciendo Hostia Así no te desanima De decir Uff otra vez tengo que recorrer No, no Así es que Poco a poco Da escena y te va regalando cosas Así que estoy en un momento En que tengo que ir al montañero Para hacer la última misión Entre comillas Para ya conectar El último punto Y que ya salgamos De esta zona No lo sé Lo que pasará ¿Vale? Aún así Tendré más noticias En el siguiente vídeo Y nada No os retiréis Que os dejo los extractos No os retiréis No os retiréis ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.